La incrementación del presupuesto son 3.991 millones. Está fundamentada en mayores ingresos por regalías petrolíferas, que son producto del incremento del barril y también del incremento de la actividad, incrementos de la coparticipación federal de impuestos y también incrementos por los ingresos propios del Estado provincial. ¿Y esto se destina básicamente a gastos corrientes, salario y algo de deuda también? Sí, se afecta a la deuda que mantiene el Estado, se afecta a áreas específicas, seguridad, salud, educación y trabajo y se orienta también a hacer efectivo lo que surge de las negociaciones paritarias con las organizaciones sindicales. Es estrictamente responsabilidad del gobernador que no presentó para el 2018 un presupuesto que pueda ser aprobado, que pueda ser tratado y esta ampliación otra vez vuelven a repetir los mismos errores, es decir, mandan papeles con un montón de números, pero que no responden a los mínimos requisitos legales que tiene que tener y luego vienen y justifican supuestamente con dichos demagógicos. Me parece que lo que corresponde es hacer un presupuesto como corresponde, bien que de alguna forma responda a la realidad que tiene la provincia. Además hay una situación muy particular con el tema de los cargos, estamos hablando de emergencia y si uno mira los cargos son casi 600 cargos más que agregan más 30.000 horas cátedra que equivalen a 1.500 cargos. No entendemos cuál es la coherencia entre una emergencia de pago escalonado y lo que están planteando que es la incorporación de casi 2.100 personas. No tiene coherencia este gobierno y viene y grita acá en contra del gobierno nacional y cuando va a Nación de alguna manera firma adendas o apoya toda la línea política del gobierno nacional.